Mi corazón dolorido Niño que se muerejo en el desierto Mostrándome el desprecio ¿Y cómo hacemos hacer? Nuestra página ilusoria Borraste con tu partida Dejando el alma mía Ni más seco yo veré Y andé yo y cuporé y te Sin compasión destruiste Al dejarme ya dijiste Lo hecha y te maconé No, 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 no Deje entonces soy el paria Que por ti vivo penando Aunque sé que es en vano Deje irse mando a Deja tu inteipe a De mi mente tu recuerdo Que me tiene en desvelo De trece más a matar Mi corazón dolorido Por tu cariño reclama Que tu mujercita amada Deje te macese jewi Ese seré yareí Por causa de la inconstancia Hace a mano jamuay Deje yareí Y yareí Y eareí Gracias por ver el video.